qué onda gamer cómo está les saluda mister game y te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este vídeo va para todas las personas que están en el clan y también para personas que tienen otro clan como inscribirse a lo que son las operaciones de clanes ya que la otra vez sólo dije para lo que eran los chavos ahora les voy a aplicar un poco de cómo éste inscribirse a los torneos con las operaciones de clan perdón y se van aquí donde se compite donde está acá y esta página siempre cuesta que cargue mucho así que aquí como estaba viendo aquí se dice clan operation y de una vez les queda la información a ustedes qué día vamos a estar jugando y que tenemos que estar jugando aquí dice enlistarse ahora va a ser agosto 24 de 11 de la mañana a 2 de la tarde va a ser hardcore team de match o sea hardcore vamos a estar jugando team de match tienen aquí se listan aceptan y eso es todo ahora esto es para el 24 es el viernes y nos vamos a la siguiente que va a ser kill confer que va a ser 25 de agosto de 3 de la tarde a 6 de la tarde hay que estar jugando kill confer lo que sería el sábado entonces nos enlistamos aquí ya en listados nos vamos a lo que va a ser para los del domingo sería el día siguiente que está aquí y aquí sé que va a ser team de match regular de 11 a 2 de la tarde pues sé que todos estos horarios son de hora de mi mi hora local de los ángeles pero aquí siempre la descripción les queda un lugar donde pueden ustedes convertir la hora así ya están enlistados y ustedes ya se sepan que es lo que van a jugar si estás en mi clan o si no tenía un clan ya sabes cómo enlistarte es bien fácil no tienen que hacer muchas cosas nomás estás enlistando a eso y eso es todo señores de lo que les quería traer ya saben viernes sábado y domingo van hasta las operaciones de carne aquí les queda ya el vídeo para que no tengamos excusa que jugaron o que teníamos que jugar bueno señor yo con esto me despido gracias gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres